No hay nada más incómodo que calzar zapatos que aprietan, molestan y lastiman los pies, por más modernos, favorecedores y sexy que sean. No, no es confortable, es muy difícil de usar estos zapatos. ¿No andas taconeando por la calle? No, señora, en ningún momento. Si te pones zapatos y tienes un tío de hamart, va a durar más que si te pones un par de sneakers o un par de zapatos. Los zapatos puntiagudos con tacón de alfiler no son amables para los pies. Comprimen los dedos y encorvan los pies sometiéndolos a una postura poco natural, infligiendo dolor al alterar la alineación vertebral. Otras tendencias que afectan los pies son las populares sandalias y botas gladiadoras, en particular las de mucho tacón y las que están saturadas de correas y cremalleras que tensan la circulación. Lucen bien para cualquier ocasión, pero a veces no son muy cómodas, a veces sí, a veces no, depende. No debería estar agotando tus pies o tus brazos. Si se está haciendo marcas en tu piel, es o sea demasiado corto o tienes un problema de dorado. En cualquier manera, no es un buen problema. Los zapatos planos y las variantes de la zapatilla de ballet, también tan de moda y tan cómodas, tampoco suponen la mejor opción para los pies. En esta ciudad que se camina primordialmente, los expertos aconsejan que el mejor calzado y el más saludable son sin lugar a dudas los zapatos tenis o cualquier otro zapato que tenga arco. Prefiero zapatos deportivos o botas, también me gusta para caminar, pero del zapato plano preferiblemente. Al final, más allá de lo cómodo o de lo incómodo, de lo sano o dañino y de lo moderno o convencional, es la gente que tiene la última palabra. La gente se pone lo que quiere y aguanta lo que sea. Es Nueva York, la gente camina con lo que sea en las patas. En la ciudad de Nueva York, Marisa Céspedes, Noticieros Televisión. ¡Gracias!